Hoy vamos a jugar una maravilla Uy, en el Kirby, mira como gira No le importa ni una weá, mira Es uno con el movimiento, mira ¿Qué es esto? Oh, estoy comiendo Oh, qué lindo Espérate, oh, mira, Kirby aquí en el culo No, lo maté No, perdona, socio No, ¿quién es? Lo siento Lo acabo de matar, weón Hola amigos, ¿cómo estás? Hola, hola Capri Hola, hola Y ahora, la mención de nuestro patrocinador A este mapa creo que le falta un poquito, ¿no? Siento que si se encamina bien Podría ser igual de hermoso que Sumeru, el nuevo mapa De la actualización 3.0 De Genshin Impact Que por cierto están patrocinando este video ¿Oh, qué pasó? Me volvió la voz Ustedes ya lo conocen, Genshin Impact Y la mejor palabra de todas, gratis Presenta su nueva actualización 3.0 En esta actualización vas a poder jugar En la selva tropical de Sumeru Hermosa, llena de vida y de cosas que hacer Como por ejemplo Disfrutar de los nuevos personajes que tiene Tignari, que es la más rara de todas Kolei y Dori Obviamente también forman parte de este grupo Pero eso no es todo Porque también hay armas nuevas Como este arco llamado El camino del cazador Y también tenemos ¡Hermano! ¡Eso es un pez espada! Con todas las cosas anteriores Puedes dominar los 7 elementos Facilísimo Incluso hay actividades como las cronopruebas O las casas del tesoro Para hacer de tu experiencia Muchísimo, muchísimo más divertida Si ustedes quieren disfrutar de este viaje De manera solitaria O en grupo de hasta 4 personas Tienen que ver lo que trae la actualización Y todo el contenido En el primer enlace En la descripción Así pueden descargar Genshin Impact Completamente gratuito Ustedes ya lo saben Si lo hacen Si lo descargan Están apoyando al canal Enormemente Y que entre el video ¿Qué pasa? Buenas Rueda hasta la montaña de fresas A ver, Motaro Explica qué hay que hacer acá ¿Qué hay que hacer acá? Tenemos que rodar Y ir comiendo frutillas ¿En una carrera? Unas que te van a poder Sí, corre, 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 corre Agarra el rebufo Dale, dale, dale ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡César! No, César me pegó César, eso no es una culpa Deberían darte una penalidad De 65 segundos por lo menos ¡Biu! Mira, buen, voy Pero soplado, César, cuidado César Muerte el polvo, estúpido ¡Ah, cagué! ¡No! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ay, qué hijo de puta! Me dejaron abajo Cáchate Cáchate, buen No, modo Fallgaze Cuidado, niño Cuidado, niño No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estoy en mi prime Estoy en mi prime Estoy en prime Estoy en prime Estoy en prime Dios santo, bendito Estoy en mi prime Mira, gigante Enorme ¿Qué es esta, güey? ¿Qué, qué, qué? ¡Eeeh! Me botaste del mapa, güey En eso, güey, no se hace ¡Ah, el motaro me botaste! ¡César! El César está haciendo traba, güey ¿Qué pasa, César, güey? ¡Coma, putiá! ¡Coma, putiá! ¡A la mierda! ¿Qué pasa, César, güey? No, motaro, qué hijo de puta No, me tiraste a la pantalla ¡César! ¡No! ¡Alguien comió a la pelada! ¡Eeeeh! ¡Muy rico! Me estoy guiando que terminé cuarto ¡Pero, güey, mira el César! ¡No, rompió la... ¡Oooh! ¿Rompiste la báscula, güey? ¡Oh, me dieron el pañuelo! Estaba en la bandana, eh Es que se ve re choro, güey Kirby machetero Si no le dais luca Es capaz de apuñalarte Sácale el chip conchetumare ¡Mira cómo se adelanta! ¡Lo sacó, güey! Oye, lo siento por intentar ir adelante En una carrera, güey Lo siento mucho, ah Yo siento, ¿qué? ¡Eh, motaro, güey! Yo estaba, yo estaba Re pacífico acá, güey Te estaba esperando Pasan On the inside Otra César culiado ¡Ja, ja! Esa pared, güey, me da Tiene más tiempo que... ¡Uy, salté encima del motaro, güey! ¡Uy! ¡Llegué! 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 ¡Ay, ya! Pero el Dylan se está comiendo todo ¡Pues, man! Mira, 99 La historia de mi vida ¿Qué pasa, güey? ¡Uy, el Dylan está enorme, güey, hay que verlo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Por la concha de la lora No me la puedo creer ¡Hijo de p***! ¡Para grande! ¡Muy cuarto, güey! ¡No! ¡No, me caí! ¡Ay! ¡Sube, kirby, culio! ¡Sube! ¡Tres! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡Qué desesperado! ¡Delicioso! ¡Ah, no! Pero calmado, calmado ¡Espérate! ¡Mutarangos! ¡Mutarangos! Oye, oye, oye Oye, el focus A mí me pareció un poco exagerado el focus ¡Ah! ¡A. ¡Urrrr! Tan, 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 tan... ¡Ay! ¡Van a parar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Éítate! ¡Me lo tiraron todo! ¡Me lo tiraron todo encima, hermano! Oye, no puedo creer Que la Capri comió dos tortas de 50 Y finalmente ganó dinero No, porque me focucionaron al final Eso es súper injusto que haya esa mierda Porque los tres estúpidos huevos me... ¿Quién? ¿Vos? ¡Te pregunto! ¡Conchidores! ¡No! La skin del Motaro Está completamente dividida ¡Cuidado! Ya, Motaro Cuando te robe la pizza No, no, no lloré Capri, cuidado ¡Ay, conchidores! Motaro Hermano, voy tranquilo Cuidado ¿Quién va callado? ¿Qué hijo de puta? ¡El Dylan ya llegó! ¡El Dylan ya llegó! ¡No me lo puedo creer! ¡El Dylan se comió todo el pastel! ¡Soy última, man! Todos sabemos a qué enfocionaron Ya, no, no, no Ya, a ver, no empieces con esa putería ¡Pinzala, pinzala, 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 pinzala! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy, lo reconche tu madre! ¡Aparezco y me botan! No, no No, no, no ¡Saboteo! ¡Saboteo! ¡Aparezco y me fue saboteado! ¡Me fue saboteado al final! Una tipana mantenía el podio ¡Qué último! Tan, taran 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 Perro, juleado ¿Te dais cuenta que la vida La vida es cruel, buen Capri? Estoy más feliz que la cresta Proceden a votarme ¿Dónde va Pajín? ¡Che, mi maga! Parece que ganó el Dilan ¡Yes! ¡Vamos! Dilan, ¿qué es la fimosis? Me la detectaron el otro día Yo tengo fimosis Mentira César, ¿tú tienes miedo de estar solo? Tienes fimosis A ver, Alexa, ¿qué es la fimosis? ¡Es la abertura del prepucio, estúpido! ¿De verdad? ¡Oh, weón! Tengo que hacer un par de llamadas Dame un segundo ¡Ah! ¡Cuidado, weónado! Reflejos de Schumacher César, cuidado, weónado ¡Ahí está! ¡Pero el final! ¡Pero cuáles, weónado! ¡Deténgalo! ¡No! ¡No, weónado! ¡Suéltame! ¡No, weónado! ¡Qué weón, César! ¡Eh, se está leyando esta weá, eh! ¿Quién está jodiendo? ¡No, perdí! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Por favor, que está velopono! ¡Uuu! ¡Uy, César! ¡Ya! ¿Cuándo te toca César? ¿Cuándo te toca yo? ¡Siete! Ya, el último, el último ¿Les parece? Ya Ya, conchetumare Ahora sí te toco lo hecha, César ¡Uy, estamos! ¡No! ¡Anchetor! ¡Qué es lo primero de Anchetor! ¡No! 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 ¡No salgé nada! Ya, po, César, po! ¿Qué estáis jugando? Prende el monitor ahora, a ver, vale ¡Uy, qué agresivo este conchetumare! ¡Focusémoslo! ¿Quién? ¿Quién va a último ahora, a ver? ¿Quién va a último, mierda? ¡Oh, qué par! ¡No! ¡Oh, me salve de comer nada! ¡Ya! ¡Vamos a ver, po, César! ¡Vamos a ver! Cuidámenos, el César, cabrón El César está ahí Haciendose el pelotudo Piensa que no lo vemos ¡No! ¡Estoy pro player! ¡No! ¡Pro player! ¡El César va primero! ¡Oh, tiene puesta! ¡El César va primero, coño! ¡Muera de mierda! ¡No! ¡Me botaron a mí! ¡Vamos! ¡Qué piedra, hermano! Ve, 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 ve Veamos, veamos, veamos Cómo están los resultados No, cantemos victoria ¡Esta mierda! ¡Let's go! ¡Vamos, César! Creo que todos ganamos igual una ¡Ah! Creo que al final del día Todos somos ganadores, ¿o no? Bueno, ganó el César Se acabó el juego Oye, buen juego La cagó Nunca más voy a prender la Switch ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!